Bueno, en estos casos siempre uno hace memoria y recuerda que las primeras barras bravas es un término en realidad más bien rioplatense, pero los primeros grupos de hinchas violentos empezaron a cobrar importancia en Inglaterra. Vamos a hablar un poco de eso, rememorar un poco lo que eran estas barras bravas. Permiso, Patricia. Estoy acá con el cumpleañero Enrique Dávalos. ¿Qué tal, Enrique? Felicidades. Felicidades. Me contaron que los otros compañeros estuvieron celebrando. Pero eso realmente fue por una apuesta, que todavía queda pendiente lo del cumpleaños. ¿Te acuerdas que te dije que iba a dar la apuesta para poder justificarse? No, no, no. ¿Qué inventaron? Ni yo no, somos sus compañeros. ¿Eso le pasa por trabajar con la gente que tiene el codo gastado? No. ¿Qué querés decir Luis con eso? Si Paraguay le gana a Colombia era por una cábala. Lo mismo dije contra Chile y resultó. O sea, contra Colombia, dije prometo media luna y le ganamos a Colombia. ¿Qué coincidencia que fue a tu cumpleaños? No, porque se imaginaba con las ganas con las que pagué la media luna. Está bien, está bien. Pero bueno, la próxima. Claro, la próxima. Sí, sin falta, como siempre. Como siempre. Yo cumplo. En fin, hablemos de estas barras bravas, estas que nacieron con los hooligans. Con los hooligans, sí. Hooligans. Mirá, preparamos un informe que se llama El Manual de los Ingleses. Porque mucho se habla ahora de cómo hacer para eliminar a las barras bravas y que realmente lo que se quiere hacer es eliminar. Hubo una reunión, autoridades, Ministerio del Interior, Fiscalía, los clubes y se resolvió dar un paso importantísimo, crear una mesa de diálogo. Claro, sí. Entonces, siempre. Cuando hay una mesa de diálogo, sabes que hay de trabajo. O una tripartita, por más que tenga seis partes, tripartita. Claro. Y una comisión, y ahí es porque algo va, porque sí o sí se va a solucionar el problema. Exacto. Conocemos eso, ¿verdad? Después, ahora se decidió suspender a los barras o limpias durante un mes, como parte de las medidas ya administrativas. Pero, lo que vamos a hacer es conocer qué hicieron los ingleses en diez pasos. Súper sencillos. Ustedes sacaban sus conclusiones. Y la pregunta que nos hacemos es si es que se puede aplicar lo mismo acá, por ejemplo, si es que se quiere hacer eso. Bueno, el informe se llama El Manual de los Ingleses. Vamos al primer paso. Lo hicimos en términos muy sencillos. Número uno. Arrancar el problema de raíz. Reconocer que los hooligans eran un fenómeno sociocultural y no un problema de fútbol como tal. No. Hablemos de la raíz. Tema sociocultural. Hicieron un estudio desde los chicos, futuros barras bravas, futuros hooligans, que hasta había cierta admiración. Y la conclusión fue esta. La inexistencia del núcleo familiar, o en otros casos, la ruptura del núcleo familiar, fueron identificados como dos de los principales generadores de ese tipo de violencia. Se dieron cuenta que había un problema familiar que iba desde los chicos, desde los niños. Entonces, bueno, a ver, ataquemos ese problema. La ruptura del núcleo familiar. ¿Cómo hacer que eso ya no genere futuros hinchas violentos? Analizaron a quiénes son los hinchas violentos y se dieron cuenta que había patrones comunes desde la infancia de ellos mismos. Es medio lógico. Si te peleas por quien pone una bandera en un lugar es porque algo venía arrastrando. Eso no es un motivo para pelearse, para matarse y para dispararse. Entonces, ellos analizaron. No tiene lógica que se maten unos a otros por quien pone una bandera a dónde. ¿Por qué arrastran ese problema? Viene de la educación, viene de la familia. Bueno, primero, segundo punto del manual de los ingleses. A ver, la siguiente placa, por favor. Next. La fuerza de la ley. Que de los ingleses, si no, no entienden, claro. La fuerza de la ley. Sí. Prohibición de ingresos hasta de por vida a los estadios, a los hinchas más peligrosos. No, ese te va a la comisaría tres partidos. Como ahora que le suspendieron un mes. Claro, no un mes. No, de por vida. Si cometes un hecho violento, soy identificado mínimo administrativamente de por vida. Segundo, cárcel. A quienes violaran normas establecidas como la prohibición de exportación de armas, consumo de alcohol y o drogas. Si te vas con arma al estadio, cárcel. O sea, si te vas alcoholizado, si te vas drogado al estadio, eso se descubre. Cárcel. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice eso. Ahora no. Hay que crear una nueva ley que ya ha prohibido ir a los estadios alcoholizados. Si estabas a tantas cuadras a un estadio alcoholizado, te vas a la cárcel. Y eso se hizo y se respetó eso. Administrativamente lo primero y penalmente lo segundo. Vamos al tercero, dentro de este decalo. A ver la siguiente placa. Involucrar a todos. Ejemplo. Si capturaban en el metro a un hooligan o a un grupo de ellos, la empresa transportadora recibía multas y otras sanciones. Acá también se dio. ¿Quién fue el que pagó que los hinchas bañan? Sí, se fueron en seis buses de una empresa. ¿Y quién pagó la empresa? No, y no hay factura. No existe eso. Se investiga y se le sanciona a las empresas que trasladan a los barras bravas. Como parte de la sanción, involucrar a todos los sectores de la sociedad. Desde los que transportan, los que dan logística, todos, todos, todos. Siguiente punto. A ver, vamos al cuarto. Creación de cuerpos de élite especializados. Nacieron grupos de élite de la policía que se especializaron en combatir a los hooligans y manejar las masas en los estadios. Especialistas en barras bravas. Y hubo agentes secretos que se infiltraron de los hooligans para conocer su modo de vida. Esto es tomar en serio el problema. O sea, tenemos un problema. Bueno, metamos espías dentro de los hooligans para conocer qué van a hacer y para estar un paso adelante de ellos. Y además, cuerpos especializados en barras. No más antidisturbios, no es que se adaptan los cuerpos de la policía a las barras bravas. Acá se crearon cuerpos especializados en eso. Eso se hizo en Inglaterra. Siguiente punto. A ver. Con la siguiente placa, por favor. Más guardias y menos policías. Le llamé así por lo siguiente y voy a explicar ahora. Los 92 clubes de la Asociación de Fútbol de Inglaterra formaron grupos de logística a los que especializaron en relaciones públicas y manejos de masa. ¿Por qué la policía crea grupos o impone a los clubes crear grupos de seguridad privados? Porque ellos decían, bueno, si nosotros ponemos policías por todo el estadio para vigilar, es como que vos venilo ya de tomar el gusto al moquete y ves a un policía, te da automáticamente ganas de... No, entonces eliminemos a los policías. Que haya gente civiles con chalecos, sin armas, sin ningún tipo de protección y que estén especializados. Los policías fuera de la cancha y adentro la menor cantidad posible de policías. Que haya guardias. Guardias que son especializados también por los propios clubes. Se unificaron los criterios de seguridad. Las medidas de seguridad en los estadios son las mismas para todos, pero teniendo en cuenta la estructura de los estadios, la ubicación, aforo, cantidad y calidad de los accesos. Se ordenó, atención a este, se ordenó quitar las vallas y muros de contención. O sea, vos decís, vamos a preservar la seguridad, bueno, pongamos muros de 500 metros, nos ahí eliminaron. Y creo que también pasa un poco por el criterio, esperan, pues si ponemos vallas, ¿cómo tienden a...? No, no, no. Eliminemos todas las vallas, pongamos personas con chalecos, con guardias. Tengamos en cuenta que los de, qué sé yo, los de Luque tienen esta característica, los de Asunción, esta, los de Pedro Juan, esta. Entonces los estadios, si bien tenían criterios unificados de seguridad, tenían el mismo manual, todo se readaptaba al tipo de población, al tipo de estadio, a la ubicación, etcétera, etcétera. A las características estructurales de los estadios. La tecnología, cámaras en lugares estratégicos en los estadios, así como la implantación de modernos sistemas de identificación de hinchas. Todos los estadios con cámaras, sí o sí. Y esto viene también pegado al siguiente punto. Cámaras y sistemas de identificación con huellas dactilares, etcétera, etcétera. También, sillas para todos. Ubicar sillas en todas las tribunas, todos los estadios y numerarlas. Entonces, si un hecho de violencia se genera hacia un lugar, la cámara identifica si vino el haciendo 24. El haciendo 24, la entrada tenía Luis Barreiro haciendo 24. Sí, Luis Barreiro fue el que generó el hecho de violencia. Se te llama ya a declarar. Plenamente identificado. Porque vos tenés un, tenés un, un, está, tenés, tu entrada está numerada, sí o sí. Se sabe dónde te sentaste y además tenés cámaras que pueden permitirte identificar. Ahora, eso quiere decir también que las entradas están, o sea, cuando vos compras las entradas estás plenamente identificado. Claro, sí o sí. Primero porque no hay luego estar parado, ¿verdad? ¿Vos? Todos los estadios, 100% sillas. O sea, no entran más gente de las que pueden estar sentadas. Entran más gente, no hay lugar para que la barra esté parada, no hay lugar a ir a ese, todos con sillas. O sea, y donde vos te sentás, Luis Barreiro tiene el asiento número 22E, vos te sentás ahí. Y si hubo un conflicto en alguna zona se te identifica porque hay sistema de identificación, hay cámaras. Siempre, a medida que la tecnología avanza, se van reemplazando, se van mejorando. Se tiene perfectamente identificado quién fue el que generó qué cosa. Porque además hay testigos oculares, ¿verdad? Que son los guardias especializados. ¿Cómo hacemos? Esta es la parte tal vez más importante. ¿Cómo hacemos para adaptar todos los estadios con esta característica? ¿Cómo hacemos para que pongan cámaras? ¿Cómo hacemos para que tengan guardias, grupos de élites? Con este siguiente punto. El Estado pone, el Estado otorga créditos e incentivos a los clubes para adaptarse a las nuevas normas. El Estado es el que financia con incentivos fiscales. ¿Qué sé yo? Un ejemplo que se me ocurre, bueno, a ver, son la América. Te damos un plazo de tres años para que te adapte a esto. Que tengas tu grupo élite, que tengas tu cámara de seguridad, que tengas asiento en todos tus estadios. Y la América, bueno, no tengo plata. El banco me da un crédito de 20% anual. Bueno, el Estado te da con 10%. Y si mejoras en cinco años, en vez de tres años liquidas este asunto en un año, te reducimos raro la tasa de interés con un beneficio fiscal o un beneficio impositivo. Te exoneramos de tantos impuestos si es que logras tal cosa. O sea, y que la plata no venga de la administración, de la asociación de fútbol de Inglaterra, que tiene que manejarse de acuerdo a cuánto recibe. No, no, no. Acá se maneja directamente con el Estado. El Estado fue el que negoció, por ejemplo, los derechos de televisación. El Estado negociaba la plata que se manejaba. Decía, bueno, esta es una manera, nosotros vamos a financiar esto y lo otro. Siguiente punto. Creo que ya estamos en el último, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Todos con carnet. Ah, ok, yo que mal leí. Todos con carnet, que van a pensado. Todos con carnet, sí, está bien. Claro, como un sistema más de identificación, el siguiente. Ya tenemos cámara, cada uno tiene su asiento, cada uno tiene la entrada numerada con nombre y número de cédula. Aparte, todos con carnet. De manera que la identificación de quiénes fueron los jodidos. El carnet, ¿cómo es? Cuando vos compras la entrada, ¿te dan el carnet? No, los socios, los hinchas empadronados, los hinchas empadronados, los socios. ¿Y qué pasa si vos sos un turista que te fuiste, un turista vino y quiere ver el partido Olimpia Cerro? No sos un hincha habitual, o sea, nunca fuiste hooligans, nunca lo intentaste ser. Esta fue una medida para eliminar a los hooligans al principio, ¿verdad? Yo creo que este punto, este fue tal vez el que primero se quiso hacer acá, ¿verdad? Que se le enroló a los barras, que te llamó el sur. Ah, sí. Nada, no pasó nada al final, ¿verdad? Pero me parece que el anterior es el más importante. Que el Estado se involucre, que se involucre la policía y que el Estado oponga inclusive. Con algunos beneficios fiscales, ¿verdad? Que pueda haber, impositivos, qué sé yo. Ese es el decálogo de cómo los ingleses lograron eliminar a los hooligans. Un manual escrito, muy sencillo de leer, no hay que comerse una biblia. Acá está. La pregunta que nos hacemos es, ¿se puede traer el mismo modelo a Paraguay o a Sudamérica?